Ron y Marty Montblur estaban dispuestos a intentarlo todo para tener un hijo, aunque pudiera parecer una locura. Como muchos en esta época se habían enamorado y casado cuando rondaban la cuarentena. Nuestro mayor deseo era formar una familia. Como muchas parejas actuales de cierta edad que quieren tener hijos, tuvieron sus problemas. Siguieron los tratamientos tradicionales de fertilidad. Ron incluso se sometió a cirugía con el fin de aumentar su fertilidad. Quedarme embarazada me he quedado varias veces. Sin embargo, llegar a buen término era algo muy diferente. Cada vez que Marty quedaba embarazada, lo cual ocurrió en unas 12 ocasiones, la gestación se malograba. Con todo, la pareja no se rindió. Un amigo les recomendó que consultaran a un profesional que practicaba la medicina china. Tuve que meter las piernas en agua caliente todas las noches durante la ovulación e ingerir unas horribles hierbas chinas que afortunadamente tenían forma de cápsulas. También me sometí a un tratamiento de moxibustión. La moxibustión consiste en quemar un rollo de pulpa de cierta hierba para estimular determinados puntos donde se aplicará la acupuntura. La mayoría de las mujeres a las que atiendo tienen 40 años o alrededor de 40 años. Forma parte del tratamiento de la doctora Gideon Ni, cuya familia viene practicando la medicina china desde hace 30 generaciones. Ha tratado a miles de parejas estériles. Los casos que me consultan no son casos fáciles. Por lo general son personas que han intentado muchas otras cosas, no les ha servido de nada y se sienten frustradas, están angustiadas y cuando vienen a verme esperan un milagro. He de admitirlo. Al principio veía la acupuntura y la medicina china con escepticismo, aunque conocía diferentes escuelas de pensamiento. Sin embargo, quise darles una oportunidad. En un intento de provocar un milagro, la doctora Ni hizo que Marty sumergiera las piernas en agua tibia. Le recetó hierbas y moxibustión con el fin de estimular los puntos de acupuntura asociados con los órganos reproductores. Son métodos tradicionales de la medicina china que se vienen utilizando desde hace miles de años. Ron y Marty se incorporan a una importante tendencia moderna. Casi la mitad de los norteamericanos se ha envolcado en prácticas alternativas por una serie de razones. En el caso de los Montblou fue el deseo de tener un hijo. Para otros es el cáncer, problemas cardíacos o trastornos cotidianos y molestos como resfriados, gripe, dolores de espalda, alergias o depresiones leves. En la actualidad se recurre a toda clase de opciones, desde los métodos antiguos hasta los nuevos tratamientos de tecnología avanzada. Según un estudio realizado en 1998 y publicado en el Boletín de la Asociación Médica Norteamericana, las terapias utilizadas con mayor frecuencia son sistemas alternativos como hierbas, masajes, vitaminas, medicina popular y homeopatía. Los estadounidenses gastan mucho en ese tipo de tratamientos. Se calculan gastos de 371.000 millones de pesetas en atención médica alternativa. Y más de la mitad de dicha suma sale de sus propios bolsillos. Hoy en día las hierbas son muy populares. Hay grandes empresas que se dedican a su producción, empresas como las que elaboran Centrum y las vitaminas One Day. ¿Puedo ayudarle? Sí, estoy buscando ginkgo biloba. Bien. Aquí lo tenemos. Pueblan las estanterías de casi todas las farmacias. Brad Sinta es un farmacéutico de Walgreens. La mayoría de los clientes tienen entre 50 y 60 años. Hoy en día nos cuidamos mucho más. Buscamos productos alternativos o naturales que puedan servir de tratamiento en lugar de acudir al médico para todo. Tal vez parte de la creciente popularidad de los tratamientos alternativos se deba a que al menos funcionan con cierta frecuencia. Diez meses después de que Marty Monblue comenzara su régimen de hierbas y se sometiera a una forma de acupuntura llamada moxibustión y a los baños de piernas, quedó embarazada. Entonces tenía 41 años. Sí, he estado embarazada muchas veces. Tenía miedo porque ya había perdido a varios bebés. La pregunta era, ¿llegaría a buen término esta vez? Y quizá un tema aún más importante sea este. ¿Son seguras dichas terapias? Al doctor Harley Goldberg, médico del Kaiser Permanente, le preocupa bastante el desconocimiento generalizado de estas terapias. En otras culturas hay muchas formas de curar. Puede que esos métodos resulten eficaces, seguros y útiles. La única manera de averiguarlo es a través de una evaluación exhaustiva. No se puede afirmar con tanta seguridad que sea posible dar solución a un problema cuando no entendemos muy bien cómo actúa, qué efectos negativos tiene y si resulta o no eficaz. El doctor Goldberg aconseja ponerle un conocimiento del médico si se sigue un tratamiento alternativo, bien sea acupuntura o hierbas. Esto reviste especial importancia para quienes estén tomando medicamentos o deban someterse a una anestesia. No preguntar ni decir nada es una actitud poco moderna. Es muy importante hablar de esas cosas, comentar sus ventajas y desventajas, los riesgos y beneficios que entrañan y tomar las decisiones conjuntamente. ¡Bala de cañón! Marty y Ron afirman no necesitar recurrir a la ciencia para comprobar si la medicina china funciona. Es un niño perfecto. Su prueba está aquí. Hace unos años fueron padres de un niño. Paul Luke es la prueba del milagro. No iré a donde más cubre ni por asomo. Sin embargo, el precio que pagaron fue muy alto. Gastaron casi nueve millones de pesetas en medicina convencional y otros tres en los tratamientos alternativos. Pero para Marty y Ron, merecía la pena. Está lleno de vida. Es un niño maravilloso. Llevo a cabo muchos milagros. Por eso acuden a mí para consultarme cuando quieren tener un hijo. Tenemos un niño de cuatro años y medio. Con nosotros funcionó.